hola bienvenido a la numerología y no no me olvido lo que pasa que estos días de cuarentena es se complica viste tenéis siempre tenés alguna cosa que hacer y bueno se me retrasan los vídeos bueno vamos a ver esta niña la señorita mercedes querés saber qué es un estudio numerológico qué son los códigos sagrados cómo conectarte conmigo bueno al final del vídeo te lo voy a contar bueno mercedes qué nombre muchos creerán que hay nombres que suenan a viejo que son una persona grande es algo muy moderno yo también cuando era joven había nombres que me sonaban abuelos o a tíos grandes bueno pero mercedes es uno de esos nombres que no tiene edad pareciera de personas grandes pero hay un montón de jóvenes que tienen ese nombre es un hombre hermoso qué es esto es llevar letras a números y estos números tienen una simbolización una significación mística espiritual de dónde viene bueno esto realmente viene desde muy lejos desde culturas muy antiguas que tomaban el sentido de los números y el sentido de las formas con un lenguaje oculto con una significación oculta y de qué terminan hablando esto de nuestras energías de nuestras energías de nuestros talentos nuestras capacidades los miedos el presente el futuro un montón de cosas y vos me dirás esto suena a pseudociencia o suena a cosa rara bueno en realidad pasa que la ciencia hay cosas que no puede develar o quizás los medios con los cuales consta pueden percibir alguna cuestión está pero no totalmente no se puede entender el más allá con la mente finita que tenemos en este plano en esta existencia hay cosas que podemos ir comprobando y cosas que no pero bueno estos conocimientos no fueron dados para que para aclarar respuestas vos fíjate yo con esto el significado de los nombres lo que intento hacer es llevarte un poco de entendimiento sobre vos y con esto de que vos escuches esto bueno sacarás tus conclusiones como siempre digo esto no es la verdad es un punto de vista es una mirada vos fijate y después saca tus conclusiones vamos a empezar con mercedes con el ejemplo que tenemos acá que tenemos en las tenemos en las vocales vamos a empezar por ahí son tres a cada una le corresponde un 5 3 e 3 5 si lo sumamos te da 15 vamos a reducirlo o sea tomar sumamos el 1 más el 5 te da 6 esto le vamos a llamar esencia vamos a ir a las consonantes en las consonantes en la m tenemos un 4 en la r un 9 en la c un 3 en la d 4 y en la s un 1 vamos a sumar todo esto 4 más 9 13 más 3 16 más 4 20 más 1 21 a su vez hacemos lo mismo este 21 lo reducimos 2 más 1 te da 3 bien a esto le vamos a llamar imagen 6 en la esencia 3 en la imagen por lo tanto si lo sumas te va a dar un 9 a este numerito le vamos a llamar destino misión camino de vida mensaje de la vida sendero del mundo qué sé yo ya vamos a ver qué significa digo qué sé yo porque se puede hablar de este número es muy importante porque te dice el cómo salir al mundo por eso todos esos nombres tienen que ver con eso vamos a la esencia ese 6 bueno aquellos que me van siguiendo ya me habrán escuchado hablar del 6 tantas veces y si vos sos nuevo estás acá porque alguien te pasó el vídeo y fíjate qué significa tu nombre bueno te explico la esencia es como lo dice la palabra algo fundamental algo esencial que está dentro tuyo la esencia va a hablar de tus deseos de esos deseos que están adentro del alma que quizás muchísimas veces has soñado has querido llevar a la realidad y a veces por cosas de la vida no se ha podido o cuesta es muy difícil y bueno pero vos tenés ese deseo interno bueno de eso habla la esencia los números que salen en las vocales van a hablar de esa esencia y en este caso este 6 que viene de 3 5 o sea que hay por un lado una gran necesidad de la familia porque porque el 6 mercedes es el número de la familia es el número que habrá a ser la necesidad el 6 siempre es el familiero en el caso de la mujer dice va a desear ser madre va a querer ayudar desde la ternura desde el abrazo desde la contención no sólo la familia propia sino a los compañeros de trabajo a gente que conoce a los amigos de hablar si tiene muchos sobrinos o sea siempre el 6 es el número que va a marcar eso que tus talentos y tus cualidades siempre están basados en eso en ayudar al otro en lo familiar en el deseo de la familia pero también en el ayudar al otro los 6 son muy estéticos o sea les gusta esta cosa de estar todo el tiempo arreglando la casa que la casa esté bien bien arreglada cómoda esta cosa de tener plantitas cuadritos todo eso bueno eso es muy del 6 les encanta la música a los 6 les agrada enormemente la música incluso pueden dedicarse a eso y o también el canto son dos herramientas que les fascina los 6 son muy responsables con el tema más que todo como dije con el tema de la familia con el tema de de las cuentas de esto de tener todo ordenado para que en la casa en el lugar donde viven haya cierta armonía entonces bueno la preocupación de lo económico y que esté todo bien bueno todo eso es parte de su esencia otra cosa a los 6 no le vas a que no le vayas a querer discutir a mercedes sobre cualquier opinión este porque no los 6 no sólo que son buenos en el lenguaje tienen facilidad de palabra sino que tienen todas las fundamentaciones para que vos no puedas nunca ganar una conversación parece algo muy muy loco pero es así y yo sé mercedes que te estás riendo del otro lado de ir así y si nunca me ganaron una conversación en una en una en una disputa oral nunca hubo este más ganadora que yo ahora te estarás diciendo pero claro el 6 tiene facilidad de palabra y encima fundamenta entonces no olvidarte nunca le van a ganar una conversa una discusión bueno esos son aspectos positivos del 6 no siempre va a elegir trabajos o va a estar cerca de los trabajos este que tengan que ver con los demás que yo la docencia la abogacía enfermero médico alguien que trabaja en la parte social siempre siempre va a estar tirando para ese lado si no tiene ese tipo de trabajos y siempre va a buscar la manera de ayudar a otros colocarse en una asociación civil no sé estar en contacto con con gente que ayudan alguna cooperadora de escuela o algo o cosas así o sea siempre ayudando a los otros siempre preocupado por el bien de los demás también bueno vamos al aspecto negativo de tomar tres palabras primero los celos los celos son inseguridad esto tiene que ver con el pasado cuando lleguemos al destino misión te voy a explicar más en profundidad pero un tema de los celos es es una cuestión que es el celo y vos dirás bueno celoso con mi pareja con mi pareja o con mi marido o la persona que está al lado mío no no celoso con todos con los amigos con los hijos con los hermanos los parientes del vecino el de la esquina que no me saluda más que por qué será que no me saluda etcétera etcétera los celos tienen que ver con esa cuestión de inseguridad una cosa es el celo chiquito ese celo hasta romántico ese celo de novio como quien dice ese bueno nada es llamar la atención no al ser al otro ahora cuando el celo empieza a ser enfermizo cuando empieza a ser obsesivo cuando busca llamar la atención como si uno fuera un nene chico una niña chica cuando la nena llora porque el papá o la mamá no le quieren comprarte el juguete y entonces se tira al piso y hace toda esa escena bueno eso es digamos eso es una cosa propia de un niño fíjate qué pasa cuando uno ya no es un niño mercedes y ya es un joven es un adulto y si uno sigue teniendo ese tipo de actitudes ojo ese es el aspecto del 6 negativo hay que corregirlo bueno otra palabrita del aspecto del 6 en negativo cierta sensación o cierta actitud de autoritarismo por qué porque en esta cosa de ser el bien que es algo que incluso culturalmente los que nacemos acá en latinoamérica que venimos de venimos de las tradiciones judio cristianas y con una educación española o italiana preferentemente no de acuerdo a la zona de américa que uno esté y digo así porque sé que mucha gente de acá de américa escucha de mis vídeos sucede que tenemos muy enquistado esta cosa de hacer el bien porque sí porque si no uno es mala persona y cómo no vas a hacer el bien tenés que hacer bien entonces esta cosa del bien a veces se traspapeló con hace lo que yo quiero o vas a hacer lo que yo diga porque lo que yo digo es bueno se entendió me expliqué bien hay muchísima diferencia entre intentar ayudar y hacer el bien desde algún lugar desde algún concepto a y es muy diferente a hacer esto porque yo te digo porque esto es lo bueno y más vale que lo hagas y lo que yo por lo otro qué pasa ahí el autoritarismo es la negación del otro del otro como ser constitutivo independiente del otro como el que toma su propia realidad y trata de hacer su propia historia es la negación del otro el autoritarismo entonces ojo cuando empezás a tener esas actitudes autoritarias replanteate si realmente más allá que vos estés convencida que estás haciendo bien pregúntate si el otro no puede hacerlo mejor pregúntate si el otro no puede experimentar su propia historia y su propia experiencia y aprender de eso entonces ojo con esta cosa de yo lo que hago es bueno porque quizás para uno es bueno pero para el otro no ahí hay todo un tema filosófico que uno podría estar horas hablando bueno y el otro temita en el 6 negativo es el miedo a los cambios porque porque a veces en sus en su en su idea mental del mundo hay bastantes preconceptos y prejuicios que llevarán a miedos esto es muy propio del 6 entonces por ejemplo al 6 no le gusta cambiar de trabajo cambiar de pareja cambiar de casa cambiar de auto cambiar de moto cambiar de ropa ya no es un drama y cuando es una mujer ni hablemos tranquila tranquila claro sí y bueno pero qué va a ser es así hay que decirlo y todos esos cambios generan cierto temor porque porque el 6 tiene en esos preconceptos y ciertos prejuicios hay una cosa de negación ante el cambio hay como cierta estructura como cierta no me sale la palabra ahora hablando de facilidad de palabra bueno esta necesidad de no cambiar demasiado sino tratar de mantener mantener digamos ciertas formas ciertas maneras siempre como ineternas no y ojo acá voy a aclarar un punto los cambios están y son permanentes y siempre sucede lo que pasa que a veces nos negamos a ellos así que bueno ojo fíjate con el tema de los cambios los miedos a cambiar es importante bueno todo esto el aspecto de la esencia vamos a la imagen la imagen es una vibración que todos tenemos en el caso de mercedes le tocó un 3 y eso significa que la van a ver como la persona sociable amiga alegre divertida el 3 es así sociable expresivo divertido genial para la amistad te van a ver un poco como sos fíjate que estos tres números que vos tenés el 6 de esencia el 3 de imagen el 9 en el destino misión son múltiplos entre sí sí son múltiples entonces ciertas características parecidas va a haber entonces este 3 habla un poco de lo que también sos como 6 por desgracia o sea que te van a ver te van a ver un poco como sos siempre la imagen es como lo que miras en el espejo lo que está ahí sí se parece a vos pero no sos vos lo que uno es es lo que está en la esencia vamos al destino o misión o camino del mundo o mensaje de la vida el 9 es un número hermoso es el número de una palabra que es el altruismo que es el altruismo es ser feliz con la felicidad del otro así aunque el otro ni siquiera te lo agradezca aunque el otro ni siquiera reconozca que lo ayudaste aunque el otro ni sepa que vos lo ayudaste aunque el otro ni se entere que por esa ayuda que vos hiciste esa persona se siente un poquito mejor está un poco feliz y vos el altruista el altruista se siente lleno de paz y lleno de amor cuando hace esas cosas no parece casualidad pero el 9 se escribe como un 6 dado vuelta verdad bueno el 6 una cosa que por ahí yo casi no la comento mucho del 6 pero el 6 a veces le gusta que lo adulen le gusta que le digan ah por ejemplo la esencia 6 una persona que tiene un 6 hizo una torta y le encanta que le digan no que rico que salió que bárbaro seguí cocinando seguí cocinando que está bárbaro bueno y el 9 el altruista dice no importa lo que importa realmente es que si esa torta la hiciste con amor y lo hiciste para que los demás lo disfruten genial ya está listo los demás se sienten bien con eso se sienten contenidos o se sienten felices en algún punto ya está listo esa es la misión el 9 te dice tenés que aprender a amar impersonalmente que es impersonal significa sin colocar el egoísmo de lado perdón sin colocar el egoísmo digamos como primera cuestión o sea yo hice la torta gracias a mí están comiendo y qué felices que se sienten eso sería poner el ego de por medio el ego enfrente así delante el ego primero y no no el 9 te dice aprende a ser humilde aprende a dar sin esperar recibir acepta que los cambios que suceden en la vida suceden por algo porque el 9 cuando está acá también habla de que es importante aprender a cambiar aprender a aceptar los cambios porque la vida todo el tiempo es renovación nunca estamos igual nunca las situaciones son iguales son parecidas nunca estamos de la misma forma vamos cambiando nuestro cuerpo cambia la vida en el mundo y en este marzo 2020 más que todo sabemos que están sucediendo muchos cambios entonces la vida es permanente cambio nada es eterno lo único que es eterno es el alma decían los viejos maestros yoguis de la india lo único eterno y perecedero es el alma todo lo demás es un tiempo y cambia las flores nacen y lleva un momento que perecen las mariposas los animales todos tenemos un tiempo y en ese tiempo venimos a aprender ese punto de aprendizaje es muy importante aprender a amar impersonalmente amar impersonalmente significa no poner el ego no significa que no ame a nadie no amar cuánta gente se enamora de otra persona y la ama en silencio la ama en silencio quizás hasta incluso la ayuda pero en silencio ese es el mejor ejercicio del altruismo sin sufrir porque ojo cuando hay un nuevo acá también te dice que que si no lo haces impersonalmente te va a traer dolor porque claro porque pones el ego de por medio si claro no me miró claro mis hijos no se dan cuenta de tal cosa mi marido no se da cuenta de tal cosa mi mamá no se da cuenta de tal cosa y resulta que termino echándole la culpa al mundo porque yo me siento así entonces el nuevo te dice no hacelo con amor entregalo con amor y nada más entregalo que puedas y hacelo con una sonrisa y si al otro le hace bien te vas a sentir mucho mejor por dentro y a eso venimos venimos a la vida a pasar un tiempo 70-80 años acá a tratar de pasarlo lo mejor posible pero sin pedirle cuentas a nadie porque es nuestra vida es nuestra vida la que venimos a vivir y experimentar otra cosa que enseña este 9 acá en el destino misión es corta con el pasado porque viste que te hablé de preconceptos y prejuicios bueno eso generan miedo y estos miedos está han generado en vos han generado en vos que de pronto le tengas miedo a los cambios miedo a tomar decisiones miedo a fijarte quién soy a dónde quiero ir entonces te agarras de los preconceptos de los prejuicios esto se hace así esto se tiene que hacer así se tiene que vivir de determinada manera y nunca te preguntás si eso realmente es lo que vos querés por eso el nuevo te está diciendo el nuevo que está acá te dice bueno viví impersonalmente y amás pero también aceptás los cambios porque en esos cambios es donde aprendemos no se puede saber qué es la alegría si no se conoce la tristeza no se sabe la diferencia entre el día y la noche si no se los vive mucha gente trabaja de día pero hay que trabajar de noche para saber qué se siente cómo se siente el cuerpo la mente todo cambia aquellos que trabajan de noche lo saben yo lo sé por eso te lo cuento muchos años trabajé de día y después me tocó un trabajo que era de noche años y entonces ahí me di cuenta cómo el cuerpo cambia trabajando de noche se te cambia el cuerpo cambia el reloj biológico la forma de pensar la vida muchas cosas experiencia entonces los cambios vienen para que nos demos cuenta de cosas que antes no nos hemos dado cuenta la vida no tiene ninguna maldad en sí misma la vida viene a enseñarnos siempre por eso los cambios por eso los golpes por eso las desilusiones porque nos viene a enseñar nos viene a decir ojo fíjate que por acá no es o fíjate cómo puedes arreglar esta situación pero haciendo las cosas de otra forma la vida es aceptación valor valor para enfrentar las cosas y más que todo poner amor para hacia uno mismo primero sabiendo quién soy a dónde quiero ir y después amor a los demás sin juzgar son cosas que parecen fáciles de decir pero son difíciles de hacer pero cuando uno las empieza a hacer mercedes todo se empieza a aclarar de a poco de a poco se empieza a aclarar bueno espero haberte ayudado con este con este análisis desde numerología y bueno acá terminamos con un número más con un número con un nombre más en una numerología mercedes te mando un saludo y bueno a todos chicos si les gustó denle un like compártanlo con quien ustedes quieran y ahora te paso a explicar que es un estudio numerológico acá en cortito en dos minutos te explico todo un estudio numerológico completo es esto mismo que viste pero con todos tus nombres y tu apellido donde se va a decir todo lo que vos necesitas saber tu pasado tu presente afectivamente los talentos para el trabajo las etapas de vida y todo lo que vos quieras preguntar todo lo que vos quieras preguntar también te ofrezco el estudio express que es responderte tres preguntas o la consulta voluntaria que es responderte una la diferencia de ellas está en el costo acá te dejo hay en este cartelito 35 dólares el estudio completo 10 dólares la consulta express y la consulta voluntaria es una donación voluntaria que vos quieras hacer de lo que quieras y puedas y de esta forma me ayudas a mi a seguir ayudando a más personas bien códigos sagrados que son los códigos sagrados son números que van a activar tus centros energéticos tus chakras como a través de una meditación a través de visualización trabajando en estos centros energéticos y más que todo abriéndote a la energía creadora a la energía universal cada número tiene que ver con un problema de la vida o con una situación particular por cualquier cosa me consultas y te comento cómo te conectas conmigo a través de las redes sociales facebook e instagram como nam numerología me vas a encontrar un número celular y el correo de namnumerología arroba gmail.com si estás en Argentina y quieres hacer tu estudio online cómo se abona simple a través de transferencia bancaria a través del sistema o de mercado pago si estás en el exterior tenés ya las formas de contactarte cómo lo abonas bueno muy simple a través de paypal que es la plataforma más segura este y eficaz y fácil de usar así que bueno es la manera que hay desde el exterior acordate estamos en el mes de hacer dos nombres por día bueno si me atraso un poquito aguantame pero ya va nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo con otro nombre chau y y y y y y